Hoy temprano veía a una persona o una figura muy reconocida y muy respetada hasta cierto punto o en determinado momento de los medios de comunicación. Y de hecho participamos en algunas actividades en momentos determinados, en rechazo a políticas, acciones y a lo que entendíamos que se debía de hacer, lo correcto o lo que estaba bien en ese momento. Hoy vemos que esa misma gente que se desgastó, que tanto habló, que tanto hizo para que quienes en ese momento tenían el poder de dirigir la nación o el país, de alguna forma son parte de eso que tanto criticaron. Hay gente que tiene el poder de estar en los medios de comunicación, que son un control muy importante de moldear la percepción, lo que piensan los demás. Y a través de esa posición de poder o de influencia, lo usan con fines específicos. Hay otros que lo hacen o lo hacemos de manera más honesta, sin buscar un resultado personal o un beneficio. Entonces, luego, cuando pasa el tiempo, o como diría mi compañero, el tiempo es el mejor descubridor, tú los ves que se quedan en un estado de hibernación. No hacen nada, no hacen nada, no hacen nada, no hacen nada, no son tan activos, no son tan críticos, no enfrentan o confrontan a lo que ellos a pecho abierto criticaban y accionaban para que cambiara o mejorara. Espero se esté entendiendo esto que estoy diciendo. Tanta gente que criticó y que habló desde los medios de comunicación o como periodista, en esos momentos, a gestiones pasadas o al gobierno pasado, y hoy, los vemos que están mudos o silenciados. Y nos refiero siquiera a los políticos propiamente, porque su posición es hacer oposición si no están en el gobierno. Eso es parte del comportamiento o de las estrategias de un político. Claro que ahí viene lo que es la honestidad, la coherencia y todo lo demás. Pero esa es la práctica común en la política, ahora como profesional de los medios de comunicación y como persona que tiene un poder y una responsabilidad de orientar, de educar, de tener un comportamiento honesto, crítico y de representación al ciudadano. Es uno de los roles o aspectos fundamentales de la comunicación. Y que tú uses esas plataformas en determinado momento para lograr tus objetivos. Y ustedes dirán o se preguntarán, ¿pero a quién o qué refiere Carolina? Sencillamente a tanta gente que habló y criticó los gobiernos pasados y hoy hacen silencio sepulcral de esos que tanto criticaban. Y me duele decirlo, y debo decirlo, personas de las que gozan o gozaban de tanto respeto nuestro, como el caso de la señora Altagracia Salazar. Señores, hay que ver, doña Altagracia más nunca ha vuelto en sus redes, que lo usaba como plataforma para defender a los ciudadanos dominicanos a través de la divulgación de información, comentarios y situaciones que pasaban en el país. Estoy citando el caso de ella por poner un ejemplo, no voy a hablar de los demás, de gente que entendían que era la esperanza de este pueblo desde la función de los medios o el rol que cumplen los medios de comunicación. Eran las voces para los que no tienen voz. Y solo la cito como ejemplo, pero hay varios más que podría continuar citando. Y hay que darle seguimiento. Y hoy, tan o muy diferente a lo que anteriormente eran, por ejemplo, en sus plataformas que eran críticas y enfrentamiento constante a las malas acciones del gobierno de turno, hoy sencillamente no dicen nada. Los vemos subiendo flores, margaritas, chivo, bailes. Y uno que otros videos del tema haitiano o de las tres causales sobre la reforma constitucional. Y es una lástima, y cito esto como ejemplo, es una lástima que la gente, que desde que tiene la más mínima posibilidad de pertenecer a los espacios de comunicación y que pueden lograr beneficios o cosas que le convienen o beneficios personales, inmediatamente dejan de lado todo eso con lo que supuestamente nacen en los medios, que es la honestidad, la integridad, la coherencia. Y que de manera tan fácil y rápida cambian el discurso o sencillamente hacen silencio. Definitivamente la palabra tiene un precio. Unas valen más que otras, valen menos o valen más, pero al final cuando recibes beneficios, dádivas, botellas, o como usted quiera llamarle, o publicidad para no hablar de lo que esté pasando, hasta ahí llegó usted como un profesional de respeto. Y eso aplica para todo en la vida. Aplica para todo, no solo los medios de comunicación. Le decía a uno de los muchachos fuera del aire, que hablábamos, bueno, con lo que gana, o la formación, la integridad no tiene que ver con el sueldo que la gente gana o con la formación intelectual que tenga. Y hoy, que es una práctica más arraigada, o más potente, mucho mayor aplicada, o que se aprendió muy bien de los antepasados, vemos que no solo en San Francisco de Macorís, sino en el país, hay un nivel de silencio sepulcral con tantas situaciones. Señores, ¿hay que ver a una Nuria Piera? ¿Nuria solo te habla de casos médicos o estéticos? ¿La misma Alicia? O sea, los días en que se iban a presentar tanto los informes, o los sábados, como el programa de Nuria, el país estaba esperando el nuevo escándalo que iban a presentar o las nuevas investigaciones. Hoy, a lo sumo, sale algo. ¿Y qué te dice eso? O sea, tú vas perdiendo ese respeto y esa credibilidad y esa coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la coordinación de lo que tú haces con lo que dices. Es ir de la mano con lo que tú expresas a través de la palabra hablada, de la palabra, y el accionar. O sea, tú no puedes decir una cosa, o que tú eres de tal o cual forma, y comportarte de otra. Bien. La coherencia, señores. Solamente hay que observar a muchos, muchos, muchos comunicadores, periodistas, que se desgarraban la vestidura atacando a los pasados, y que tú entendían que era gente equilibrada y que le importaba este país. Y hoy no dicen nada. Bien. Muchas gracias.